Vamos a conocer en detalle las reformas electorales y los magistrados que el orteguismo impuso esta semana de cara a las elecciones del 7 de noviembre. Elmer Rivas habló con el abogado Yader Loza del grupo Pro Reformas Electorales y esto fue lo que dijo. Gracias Yader por conversar con la audiencia de esta noche. La Asamblea Nacional controlada por el orteguismo nombró este martes a los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral que todos ellos y ellas son afines al FSLN. También aprobó las reformas electorales que ignora la demanda nacional de democratización. ¿Se puede celebrar bajo estas reglas elecciones competitivas y libres? Lo que ayer se aprobó fue un golpe a las esperanzas de la ciudadanía de contar con un proceso electoral libre, justo, transparente, competitivo y observado. Y decimos esto porque lo que ayer se aprobó fue la ratificación básicamente de la iniciativa que se presentó en la Asamblea Nacional el 12 de abril, donde nosotros desde el grupo Pro Reforma lo hemos catalogado como una contrarreforma. ¿Por qué? Porque más allá de mejorar las condiciones para la elección libre, para tener elecciones libres, lo que hizo fue empeorar la situación. O sea, empeorar las condiciones de transparencia y no ofrece garantías a la ciudadanía, a la comunidad internacional de que vamos a tener un proceso electoral donde el voto de los nicaragüenses se va a respetar. ¿Ustedes desde el grupo Pro Reformas Electorales presentaron mociones o alguna contrapropuesta a estas reformas a través de la representación de la oposición? A través de los partidos políticos que fueron consultados y en este caso los que están dentro de la coalición nacional, como fue el PRD y Yatama, nosotros ofrecimos a todos los partidos nuestros análisis y nuestros criterios, nuestras propuestas de reforma para que llevaran a la Asamblea Nacional estas nociones, estas propuestas que debía de contener la reforma a la ley electoral para, como te decía, tener un proceso competitivo, transparente. Desafortunadamente, en la propuesta, en las reformas que se aprobaron ayer, no se incluyeron ninguna de estas propuestas. Y además de eso, nosotros como Grupo Promotor esperábamos que se cumpliera el mandato constitucional de que las reformas fuesen aprobadas en consulta con las organizaciones civiles pertinentes. Sin embargo, se violentó este mandato constitucional y no se consultó a ninguna organización de sociedad civil. ¿Y cuáles fueron esos aportes y esas mociones que ustedes presentaron? Las propuestas que nosotros estábamos empujando y que fueron tramitadas o llevadas a la Asamblea a través de los partidos políticos no extraparlamentarios, tenían que ver con garantizar una observación electoral integral. Es decir, no el término que se está usando que es acompañamiento, sino observación calificada en todos los niveles, tanto nacional como internacional. Estamos demandando un padrón electoral único, depurado técnicamente, es decir, no a través del procedimiento que se está estableciendo, que es que se depure el padrón sacando a los ciudadanos que no han votado en las últimas dos elecciones. Y ese no es un proceso técnicamente correcto, porque eso va en detrimento del derecho que tenemos los nicaragüenses de elegir y ser electo. Porque si vos no votás en dos elecciones, te sacan el padrón activo y te mandan a un padrón pasivo. Y no tenés garantías de que te van a dejar votar estando en el padrón pasivo. Entonces, eso definitivamente violenta el derecho de los nicaragüenses a elegir. Otro tema que estábamos demandando tenía que ver con la fiscalización. Es decir, fiscalizar de manera, dar garantías de la fiscalización. Y qué es lo que observamos nosotros en las propuestas? Que realmente hay un retroceso en esta garantía. En la ley electoral se menciona que los fiscales tienen derecho de participar con voz, pero sin voto en las sesiones de los consejos electorales departamentales. En la propuesta que se aprobó, esa facultad desaparece. En las oficinas de sedulación podían estar los fiscales. Eso desaparece. Entonces, nuestras propuestas iban en esa dirección, que se incorporaran esos elementos. Y desafortunadamente no se tomaron en cuenta. Una de las principales demandas para reformar el sistema electoral es desmontar la despartidización del Consejo Supremo Electoral y toda su estructura. Pero en esta ocasión el FSLN más bien lo reforzó. ¿Qué impacto tiene el control partidario en el conteo de los votos? Aunque la ley dice que es un sistema bipartidista, en la práctica sabemos que esto está controlado por el partido del gobierno. Entonces, esto definitivamente no da garantías de que el proceso se va a desarrollar de manera correcta, de manera transparente. Y la gente, la ciudadanía no va a tener esas garantías de que su voto se va contando. Entonces, este tema de la despartidialización, además, que se le agrega un elemento que para nosotros es grave. Y es en el sentido de que el Consejo va de oficio a poder nombrar o reponer a los miembros de los consejos electorales departamentales que no se hayan presentado o que hayan generado ausencia. Y lo va a reponer a discreción. Es decir, ni siquiera es que lo va a reponer de las listas de los partidos políticos que presentaron la externa, sino que lo va a reponer a discreción. Y eso definitivamente no abona a la transparencia del proceso, ni a la confiabilidad que la ciudadanía, digamos, necesita. Por otro lado, estas reformas que fueron aprobadas le otorgaron a la policía las facultades para conceder o no permisos de campaña y de movilización. ¿Qué garantías tiene la oposición? Ninguna garantía no tiene. Mira, estamos en una situación donde lo que nosotros hemos llamado condiciones habilitantes, como es la libertad de que vos te puedas expresar, que te puedas manifestar, que te puedas organizar como un derecho que te da la Constitución, es un derecho que están siendo conculcados en este momento. ¿Por qué? Porque estamos frente a un asedio policial permanente. O sea, que no le permite a los sectores de oposición poderse organizar. Entonces, ahora que nosotros vemos que se le está dando a la Policía Nacional la facultad de que ellos sean los que te van a dar el permiso para poder hacer las marchas, esto definitivamente nos pone a la oposición en una situación totalmente desventajosa. Máxime si consideramos que el jefe supremo de la policía es el presidente. Y ya todos sabemos que el presidente es el candidato del partido del gobierno. Entonces, vamos a ver aquí al presidente en una función de juez y parte, prácticamente. ¿Por qué? Porque él como jefe supremo va a decidir a quién le da y a quién no le da el permiso para marchar. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Que aquí se está legalizando lo que hemos llamado un estado policial. Esta reforma subordina a la ley misma a otras leyes inhibitorias como que fueron aprobadas el año pasado como la ley de agentes extranjeros y la ley de traidores de la patria que prohíbe la participación de candidatos opositores. ¿Hay posibilidad de una elección competitiva de esta manera? Definitivamente no, Elmer. ¿Por qué? Porque esto realmente atenta contra el derecho ciudadano también de ser electo. O sea, los candidatos de la oposición van a estar prácticamente con una pistola en la cabeza. ¿Por qué? Porque se ha llevado a la materia electoral el contenido de dos leyes que sabemos que tienen la intención de cercar los espacios al sector opositor que van encaminados a bloquear la participación organizada, unitaria de la oposición. Entonces, definitivamente, esas leyes van a ser una espada de Damocles en la cabeza de los candidatos, de los opositores, que, como decíamos popularmente, cuando el régimen estime conveniente, va a jalar el gatillo. ¿Qué hará ahora el grupo promotor de reformas electorales? ¿Se puede incurrir de inconstitucionalidad ante estas reformas y las adiciones a la ley que fueron aprobadas ayer? Perfectamente se puede recurrir porque hay varios artículos que violentan la constitución política. Entonces, el problema es que sabemos quién controla la Corte Suprema de Noticias. Entonces, no podríamos nosotros pensar que se va a tener una respuesta positiva. Incluso, las leyes represivas que se han aprobado, como la ley 1040, la ley 1055, hay recursos de inconstitucionalidad sobre estas leyes y no se ha tenido ninguna respuesta. Entonces, uno no espera tampoco una respuesta positiva en caso de introducir un recurso de inconstitucionalidad por esta reforma. Yo creo que aquí lo que queda es, primero, no desfallecer, Enmer. O sea, no dar esto como que ya la lucha se ha perdido. Hay que seguir trabajando, hay que seguir demandando condiciones habilitantes y, bueno, y llamar a todos los sectores de la oposición a unirse. O sea, este es un momento justo para dejar atrás a un lado todo, cualquier obstáculo que pueda impedir la unidad de las fuerzas de oposición. Me parecería no correcto una lectura de una plataforma electoral que crea que en este contexto, que en unas condiciones adversas como las que estamos viviendo, va a lograr derrotar al régimen o va a lograr aglutinar al voto indeciso, que prácticamente es un 70% de la población. O sea, solamente unidos podemos lograr que esa gente se motive, porque si hay algo que se debe de tomar en cuenta es que esto se puede revertir, Enmer, con una votación masiva. Lo que estamos nosotros viendo son estrategias que van encaminadas, uno, a desalentar a la población, a que se comience a llamar a los votos, que no hay condiciones, y que la ciudadanía se abstenga. Entonces, debemos entender que este es el momento justo. Nicaragua nos demanda en este momento unidad. Estas reformas también ignoran el llamado de la resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que exhortó al régimen de volverle al sistema electoral su credibilidad para realizar un proceso electoral justo y transparente. ¿Qué podemos esperar ahora de la OEA, ahora que Ortega ya presentó sus cartas y son precisamente un no a las elecciones libres y transparentes? La OEA mandaba a modernizar el Consejo Supremo Electoral. Y esto pasaba, lógicamente, por un cambio de magistrados. Pero la OEA mandó a que se eligieran magistrados en base a criterios de probidad e idoneidad. Es decir, magistrados independientes, que no tuvieran ningún vínculo partidario. ¿Y qué es lo que vimos ayer? Que se eligieron candidatos totalmente vinculados a partidos políticos. Y la mayoría de ellos al partido de gobierno. ¿Qué debería esperar la OEA? Bueno, si la OEA es consecuente con lo que ha venido demandando y entiende que esta reforma no satisface lo que ellos plantearon el año pasado, debería de oponerse y estar en contra de no aceptar esta reforma y presionar para que aquí se den condiciones que realmente permitan tener un proceso electoral competitivo. La semana pasada, el Grupo Pro Reformas Electorales presentó un informe sobre un monitoreo del proceso electoral de 2021, en el que denuncian la violencia política que ejerce la maquinaria del FSLN desde su estructura estatal hasta los barrios. ¿Puede la oposición ir a elecciones bajo las reglas de Ortega? La unidad de la oposición es la que te va a permitir decidir si ir o no ir. Ahora, si está la oposición unida, te aseguro que la decisión que tome, ya sea de ir o no ir, igualmente va a contribuir a deslegitimar los resultados o el gobierno que resulte de un proceso electoral fabulento. Las condiciones son adversas, o sea, no son las mejores condiciones para participar. Pero, o sea, no significa con esto que vas a tirar la toalla y vas a decir ya no hay nada que hacer, aquí no hay que ir a elecciones. ¿Por qué? Porque lo que tenés que ver es una estrategia que te permita debilitar al régimen, ya sea yendo o absteniéndote. Porque si vamos a un proceso electoral unidos y todos dicen aquí hubo fraude, pues todos van a decir hubo fraude. Entonces, pero si va dividido, unos van a decir, mira, yo creo que hubo fraude, otros van a decir, no, me parece que hubieron irregularidades, pero que no afectan el resultado total de las elecciones. Entonces vamos a entrar en una contradicción. Igualmente va a pasar si uno se queda sin votar. Uno van a decir, nosotros creemos que no hay condiciones y no hay que ir a votar. Y otros pueden decir, con esas condiciones no hay que perder la esperanza. Creo que podemos ir y entonces igualmente vamos a entrar en una condición. Lo mejor que puede pasar para enfrentar esta situación tan adversa es la unidad. Sin unidad creo que no tenemos mucho futuro. Hola a todos, soy Camilo Egaña, Serena en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nick en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale?